Felipe fue adoptado siendo un pequeño bebé por una familia estable de buenos principios. Sus padres, Sandra y Manuel se habían encargado de darle la mejor educación e inculcarle los mejores valores. Felipe era hijo único y se había convertido en el tesoro más grande que sus padres tenían, pues en el pasado habían tenido varias pérdidas. Cuando ya se encontraban devastados y sin esperanzas, un amigo les brindó la posibilidad de ayudarles con los trámites de adopción de un recién nacido. La pareja luego de conversarlo con detenimiento decidieron intentarlo. Tiempo después adoptaron a un bebé que había sido abandonado por su madre y lo llamaron Felipe. Desde ese momento, él se convirtió en un milagro de parte de Dios para sus vidas. Felipe desde muy pequeño demostró ser muy brillante. Le encantaba inventar historias de fantasía y compartirlas con sus padres y sus amigos. Siendo muy pequeño, les contaba cuentos a sus juguetes y aunque pudiera parecer algo normal en un niño, sus padres supieron reconocer el talento innato que tenía su hijo para crear historias, por lo que en cuanto empezó a leer y escribir, decidieron apoyar el entusiasmo de su hijo, inscribiéndolo en clases de escritura, poesía y redacción de cuentos infantiles. El pequeño era muy alegre y creativo. Al cabo de un tiempo para ellos, era un hecho que el pequeño, a pesar de solo tener 10 años de edad, se tomaba su pasión tan en serio como si se tratara de un adulto, por lo que decidieron prepararle una sorpresa. El director del Instituto de Escritura, donde estudiaba Felipe, se reunió con los padres del pequeño para informarles que logró que le otorgaran una beca en la Academia de Escritura más importante del país. Ellos estaban muy emocionados por esta oportunidad que le estaban dando a su hijo, pero les preocupaba un poco que ellos vivían en un pueblo pequeño y la única opción que tenían por los momentos era realizar un viaje en carretera en autobús tres veces a la semana para que Felipe comenzara a tomar clases en esta importante institución. Al llegar a casa, los padres de Felipe le dieron la noticia y él estaba muy emocionado por esta oportunidad. Sin embargo, la familia estaría a punto de recibir una noticia que les cambiaría la vida para siempre. Un par de meses después de comenzar las clases en la ciudad, el autobús donde viajaba Felipe y su madre sufrió un accidente al chocar contra otro vehículo en la carretera. A pesar de que nadie salió herido, Felipe sí se vio seriamente lesionado y nadie entendía por qué. El niño se quejaba del dolor y gritaba con todas sus fuerzas. Su madre estaba sumamente preocupada porque no entendía cómo él era el único que se había hecho daño en un accidente donde no se habían reportado heridos. Algunos de los pasajeros solo presentaban dolor de cuello por el impacto o moretones en alguna pierna o brazo, pero nada más. Al llegar los paramédicos, se percataron de que el pequeño tenía rotas las dos piernas y uno de sus brazos. Ellos nunca habían visto nada igual de un accidente que ciertamente no resultó ser fatal para nadie. Les parecía bastante impactante la gravedad de sus fracturas y cómo sólo él se había lesionado de esa manera. De inmediato lo llevaron al hospital y le dieron un sedante pues el pequeño se quejaba a gritos del dolor que sentía. Al cabo de unos minutos en la sala de emergencias, un traumatólogo comenzó a examinar al pequeño. Luego de realizarle una evaluación completa, él tampoco parecía comprender por qué Felipe se había fracturado de esa manera, por lo que decidió hacer más preguntas y realizarle otros estudios. Cuando llegaron los resultados, el médico estaba muy sorprendido por el diagnóstico que estaba por darle a los padres del pequeño. El médico les informó que el pequeño sufría de un padecimiento congénito que era llamado comúnmente como la enfermedad de los huesos de cristal. Los padres del pequeño no entendían lo que estaba pasando y tenían muchas preguntas. Le dijeron al médico que Felipe era adoptado y que al momento de la adopción nadie les dijo que sufría de este padecimiento. El médico les explicó que cabía la posibilidad de que no le hubiesen detectado la osteogénesis imperfecta al nacer, ya que la enfermedad tiene varios tipos y la de su hijo era de tipo 5, la cual podía ser detectada en cualquier etapa de la infancia, ya que a pesar de ser uno de los tipos más leves, puede llegar a agravarse si no es tratada desde el nacimiento. Esta era la razón de que el niño no hubiera presentado síntomas en el pasado y se fracturara severamente sin razón aparente. El médico informó a la pareja que el niño estaría en silla de ruedas por un tiempo, ya que los huesos tardan más tiempo en sanar y regenerarse debido a este padecimiento. Los padres de Felipe junto al médico decidieron darle la noticia al pequeño. Le dijeron que por un tiempo no podría caminar y que su vida cambiaría de ahora en adelante. A pesar de que su enfermedad no tenía cura, recibiría tratamiento para poder llevar su vida de la manera más normal posible. La única pregunta que Felipe tuvo luego de la explicación de su médico era si él podría seguir escribiendo y asistiendo a sus clases. El médico se sorprendió al igual que los padres y todos comenzaron a reír. El niño no mostraba preocupación alguna, a él solo le importaba seguirse preparando porque de verdad amaba la escritura. Y le dijo al médico que su sueño era convertirse en el mejor escritor de cuentos infantiles de todo el mundo. Los meses fueron pasando y el pequeño se recuperó de sus fracturas. Con ayuda de terapias volvió a caminar con normalidad. A pesar de que no fueron las primeras lesiones que experimentó, con ayuda del tratamiento, éstas fueron disminuyendo con el paso del tiempo. A pesar de su enfermedad, Felipe encontró gran motivación para seguir escribiendo sus cuentos. Luego de unos cuantos años, Felipe se preparaba para sacar al mercado los cuentos de su autoría inspirados en su enfermedad. El director de la Academia de Escritura le ofreció la oportunidad de sacar sus libros a la venta. Él se haría cargo de todos los gastos, pues estaba convencido de que las historias de Felipe tocarían el corazón de miles de personas. Y a su vez, les alegraría el corazón a muchos niños que pudieran estar atravesando por la misma enfermedad. Los padres de Felipe estaban muy orgullosos de él. A pesar de que no estaban preparados para enfrentar esta inesperada enfermedad, sabían que Dios había sacado lo mejor de cada momento difícil que atravesaron junto a su hijo. Y de ahora en adelante, Felipe se convertiría en un ejemplo de motivación para cada familia con un pequeño con huesos de cristal. Los libros de Felipe fueron un éxito y muchas asociaciones a nivel internacional lo contactaron para darle las gracias por aquellas historias llenas de alegría y motivación que habían llenado el corazón de muchos que experimentaban las etapas más severas de esta enfermedad. Todos aquellos mensajes que recibió Felipe le dieron inspiración para seguir escribiendo. Su pasión se había convertido en un sueño hecho realidad. Entendió que Dios le había dado un propósito, el de impactar al mundo con su historia y convertir su dolorosa enfermedad en esperanza para quien lo necesitara. Amigos, hasta acá el final de nuestro relato. Si te gustó dale like, suscríbete y compártela. Nos veremos en una próxima oportunidad con una nueva historia.